Solo vivo por verte, pero no esperaba verte nunca así. Sin ti no soy nada, ya no sé qué hacer, di que ha sido un sueño. Solo quiero seguirte, pero ahora tu camino se rompió. Tengo el alma triste por esta visión, oh, di que ha sido un sueño, di que ha sido un sueño. Ahora lo comprendo, aunque yo no sabía la verdad de tu misión. Empieza de nuevo, se puede intentar, todo ha sido un sueño. Solo quiero seguirte, pero ahora tu camino se rompió. Tengo el alma triste por esta visión, di que ha sido un sueño, di que ha sido un sueño. Ahora lo comprendo, antes yo no sabía la verdad de tu misión. Tengo el alma triste por esta visión, oh, di que ha sido un sueño. Tengo el alma triste por esta visión. ¡Adiós! Gracias.